El mejoramiento de la transitabilidad que contempla la ampliación de las arterias Adán Acevedo y Leóncio Prado hasta llegar a Augusto Peleguía y la antigua Panamericana Norte, respectivamente, acaban de ser aprobadas por la Municipalidad Provincial de Guaura, esto es en el marco de la formalización de acuerdos del proceso de presupuesto participativo del año fiscal 2018. El 15 se ha aprobado 5 millones de soles que comprenden 7 proyectos. Para Guacho tenemos dos proyectos importantes que son la apertura de la calle Adán Acevedo a Mercal Castilla, con importe de 800.000 soles, para darle más transitabilidad a la vía peatonal de Guacho. ¿Se van aquí a desamistar unos predios? Se van a desamistar unos predios, está al costado de Grifo Pesa, Domingo Coloma. El otro también proyecto importante es 430.000 soles para la piscina del Inca. Creemos que en el 2018 se va a realizar ese proyecto y en el 2019 se estará utilizando ya la piscina del Inca. ¿Esto, a pesar de todos los inconvenientes, se ha vuelto a otorgar otro presupuesto? Creo que nosotros como parte invitado del equipo técnico hemos dicho que es importante la otra piscina también que se priorice. Creo que en primera etapa se ha dado 430.000 soles en la Municipalidad Asignado, porque es un proyecto más ambicioso, es con piscina olímpica, con techo y todo, pero en su primera etapa 430.000 soles. César Atalaya Saavedra, representante de la sociedad civil y desde cuyo espacio han venido bregando por la priorización y asignación presupuestal para dichos proyectos de inversión. De antemano existen compromisos de ventas por parte de los dueños, los predios que se afectarían expropiación a fin de hacer realizar la extensión de ambas vías anheladas desde hace varias décadas. Nosotros también tenemos el proyecto, es la apertura de la calle Prolongación Leóncio Prado, que va a ser la afectación también. Ahí se ha asignado una cantidad más de 1.650.000 soles. ¿A dónde aparecería esta calle? Comenzaría desde la altura entre Augusto Beleguía y Leóncio Prado, de ahí comenzaría hasta la Panamericana. Ese cruce afectaría varios predios, ahí el monte es más elevado. O sea, de Leóncio Prado tendríamos al fin la salida hasta Panamericana. La Panamericana, 1.650.000 soles haría ese proyecto, costaría. ¿Cuántos predios son aquí? Ahí son dos cuadras, creo que es más elevado que el de Adán Acevedo. Creo que los otros proyectos son a Catastro se le hacen a un millón de soles. Es una titulación, ¿verdad? No, Catastro, ¿qué quiere decir? O sea, que la Musilapaneje todo el sistema de monitoreo de la provincia, a sus límites, creo que es un proyecto ambicioso, creo que lo más detalle podría dar el gerente de obras, pero es detalle. ¿Qué otro proyecto? El otro proyecto es la... Ah, se ha asignado al distrito de Ámbara. 700.000 soles para agua alcantarillado de agua potable, en el centro poblado de Inaca. Creo que, ya que sus autoridades no estuvieron presentes en el presupuesto protectivo en los talleres, el equipo técnico, los agentes decidieron apoyar a Ámbara, ya que la provincia ha invertido medio dinero de todos los distritos en Ámbara, ha invertido casi 400.000. Con estos 700.000 que están asignando, creo que se está equiparando todos los presupuestos en los distritos. Gracias. 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 Gracias.